Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, él es experto en seguridad, fue jefe de inteligencia del ejército, coronel Pazmiño. Sabemos y hemos hablado en varias oportunidades con usted, la primerísima preocupación de los ecuatorianos es el tema de la seguridad. Tenemos un gobierno en el proceso de cambio. ¿Qué es lo que evidencia? ¿Qué es lo que ve usted en las intenciones? ¿Hacia dónde se pretendería girar desde el gobierno en este tema, la seguridad? Bueno, muy buenos días. Yo lo que considero es que el gobierno está haciendo una reingeniería de los ministros, está viendo de su gabinete, está viendo cómo puede articular con otras personas, pues las acciones que tienen que ser concretas y materializar las políticas públicas que el gobierno viene desarrollando desde mucho tiempo atrás. Entonces, creo que estos cambios oxigenan al gobierno y le permiten reorientar su esfuerzo hacia la lucha contra el primer organizado y el narcotráfico. Y me parece que es lo correcto. Hay ciertas visiones que se tienen desde afuera. Coronel Pazmiño, el día de hoy hemos escuchado el reporte de una emisora internacional, una de las más importantes en sus emisiones de lengua española, Radio Francia Internacional. Y ligaron en su información sobre Ecuador al ex ministro de Defensa con el caso del señor Nazareno, de don Nasa. Lo ligaban como que hubiese sido un causante de su caída. Bueno, yo no creo esa situación, más bien creo que el ministro saliente, el señor general Hernández, ha demostrado que transparentó en el marco de su posibilidad, entregaron la documentación, capturaron a las personas, proporcionaron los nombres de las personas que estaban o que facilitaron el ingreso de este señor Nazareno a los interiores de la recoleta, y también han mandado los listados de las personas que estaban involucradas en el tema directamente de esta piramideación, ¿no es cierto? Entonces, no creo que sea uno de los motivos de la caída. Puede ser un efecto, sí, pero no creo que la salida del señor general Hernández obedezca esto. Hay algunos otros factores, como el tema de los radares, que se estaba viniendo desde mucho tiempo atrás también, ¿no? El tema es que Ecuador, no solamente aquí internamente, dentro de las fronteras del país, es visto también con muchas reticencias desde el exterior por el tema de la seguridad. Y el día de ayer, en esta micro crisis de gabinete que se ha dado hasta el momento, Bernarda Ordóñez, encargada del área social, de derechos humanos, también mencionó el mal manejo de las cárceles, de la crisis carcelaria, como una de las razones para su renuncia. Bueno, el tema carcelario es un tema que lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás. El tema de la pacificación de esta comisión de pacificación que estaba tratando de solucionar el tema carcelario no iba a tener ningún efecto. Más bien, lo que hemos visto es que se generó otra nueva metástasis interna en el sistema carcelario. Trasladamos presos desde el Turi y desde otros centros carcelarios a La Roca, y eso ha representado directamente un proceso de convulsión. Más bien, fíjese usted, que los últimos acontecimientos con ese traslado de esas personas, lo único que ha hecho es exponenciar mayores debilidades de seguridad. Nos colocaron un coche bomba en las puertas de La Roca. Entonces, quiere decir que esa situación no está controlada y nunca estuvo controlada completamente por el Estado. ¿Qué atribuiría usted, coronel Pazmiño, la salida de Luis Hernández? Asumamos que fue su renuncia o en el otro escenario de que le pidieron la renuncia. ¿Hacia dónde iría el tema de seguridad desde ese ministerio que él deja? Bueno, yo creo que básicamente lo que sucedió allá es que el presidente de la República quiso oxigenar y quiso cambiar un poco el tema. No estaba viendo que se estaban dando resultados con relación a algunos aspectos que él había dispuesto. Entonces, me imagino que optó por el cambio de otra persona que pueda reemplazarlo y tenga una óptica diferente para poder enfrentar a estas dinámicas de crimen organizado transnacional. ¿No tiene usted ningún indicio de el por qué? No, no se ha hecho público. Además de la renuncia, no hay ninguna situación especial, especial que yo a lo menos conozca sobre la salida del señor ministro Hernández anteriormente. Analistas, coronel Hernández, piensan que el problema de las mafias en el Ecuador sigue agravándose. Hablan de una situación que genera una confrontación no solo entre las mafias, es decir, intermafias, sino una confrontación de mafias con el Estado. Incluso hablan de que eventualmente estas mafias podrían estar uniéndose para actuar en contra del Estado ecuatoriano. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, lo que he manifestado yo públicamente es que existe una metástasis de lo que son las megabandas y un ascenso hacia lo que se constituyen los microcarteles. Y esto pues genera nuevos confrontamientos o enfrentamientos, perdón. Esto genera a su vez también que existan mayor posicionamiento en territorio y mayor control en el aspecto de puertos, aeropuertos, que son las plataformas internacionales de distribución. Esto va a generar una mayor dinámica de violencia e inseguridad en todo el país, indudablemente. Pero esto se está dando y estas mafias, que los denomina usted, que son las megabandas, este tipo de estructura y organización, pues va a generar mayor caos en el sistema de seguridad integral que tiene el Estado. ¿Qué papel está jugando? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas y adolescentes en todo lo que está pasando? Básicamente no cumple ningún papel. Más bien yo diría que es una organización completamente ineficiente, que lo único que ha demostrado es que es reactivo ante las situaciones y procesos que se van dando. No hay una visión de lo que puede pasar, no se adelantan a los sucesos. El tema de Turi es algo que ya se venía diciendo desde mucho tiempo atrás que iba a estallar otra conmoción carcelaria, pero los directivos pues no lo toman en cuenta y ahí están los resultados. Tenemos que esperar varios muertos para que luego de eso podamos definir que verdaderamente hay una crisis carcelaria. Y creo que en eso hay una cosa importante. El Estado y las instituciones estatales no tienen el control de los centros carcelarios. ¿Quién los tiene? Son las megabandas y al momento estos microcarteles. Entonces hablemos, coronel Pazmiño, del tema en el cual usted tiene una amplísima experiencia y es un verdadero experto, el de la inteligencia, cómo se está manejando dentro de este gobierno. Vimos una serie de situaciones que rayaron con lo aberrante en el gobierno anterior. ¿Cómo está el momento? Una de las críticas que hemos conocido también es de que el sistema de inteligencia no está reportando al Ministerio del Interior o anteriormente al Ministerio de Gobierno, sino directamente al presidente y esto de alguna manera no es la mejor de operativizar este tema. Bueno, el sistema de inteligencia nacional tiene que reportar directamente al principal usuario. El principal usuario es el decisor político, que en este caso es el presidente de la república. Recuerde que este CIES está adscrito a la presidencia de la república como una secretaría junta. Por lo tanto, tiene que reportar directamente al presidente de la república. En eso no hay ningún problema. Los otros subsistemas colaboran con el sistema de inteligencia. Así es la organización como está estructurado. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa diferente es que el sistema como tal no se acopla a la realidad nacional, no visualiza las amenazas en concreto. Y por otro lado, los otros componentes, que son, por ejemplo, la contrainteligencia, no están accionando ni activando correctamente. Y al no accionar y activar correctamente, pues tenemos las penetraciones del crimen organizado sobre los miembros de las instituciones de control, sobre el Estado y también sobre la justicia. Eso tienen que cubrir quiénes los sistemas de contrainteligencia, que no están operando al momento. No sé por qué. ¿Cuál es su balance sobre esta comisión sobre la cual usted ya se refirió, la Comisión de Pacificación de las Cárceles? Yo creo que la Comisión de Pacificación de las Cárceles partió de un proceso mediante el cual ya había información anteriormente. Lo podíamos realizar acá al interior. Se trató de hacer un ceso que lo podíamos hacer nosotros acá. Se trató de pacificar que no se los llegó a hacer, porque en el proceso de dos meses que anterior, tres meses, hubo ya algunos conatos. Y terminamos con una masacre en el Turi. Esto quiere decir que la Comisión de Pacificación no ha cumplido su verdadero rol, que era pacificar las cárceles. Si nos vienen a dar un diagnóstico sobre la situación carcelaria, en la cual nos dicen, señores, ahí hay dos problemas graves. El control de las megabandas, que lo dijimos desde mucho tiempo atrás, y la corrupción. Cosas que también nos hemos manifestado en los diferentes medios de comunicación. Entonces, ¿para qué nos sirve una Comisión de Pacificación? El objetivo de esta Comisión es que los verdaderos dirigentes de estas megabandas se sienten, conversen y acuerden que ya no va a haber ningún tipo de acción de violencia dentro de los centros carcelarios. Pero eso no se ha dado. ¿Y por qué no se ha dado? Porque ellos están utilizando a la Comisión de Pacificación como un elemento para poderse fortalecer, por un lado, reestructurar y tener también mayor cantidad de armamento. Entonces, no hay tal eficiencia en ese sentido. Desde el día uno del gobierno, Coronel Pazmiño, se ha hablado de ayuda internacional. Se conformó una comisión que la preside Luis Verde Soto para tratar temas de corrupción en general. Se habló también de ayuda en materia específica de seguridad de otros países. Por lo menos públicamente no lo vemos. Quizá usted que se mueve en estos círculos conoce si está recibiendo ayuda internacional Ecuador en esta materia. En el tema de seguridad, Ecuador ha comenzado a recibir ayuda internacional. Pero lo importante aquí es lo siguiente. El país, para recibir mayor cantidad de apoyo, mayor cantidad de colaboración internacional, tiene que ejecutar acciones concretas que le demuestren a la comunidad internacional de que está luchando contra el crimen organizado. En este medio y en diferentes medios, he propuesto que se restablezca la fuerza de tarea conjunto de Esmeraldas, que se haga una militarización temporal de puertos y aeropuertos para taponar el ingreso y salida de droga. Esas demostraciones de ese accionar gubernamental le convencen a la comunidad internacional de que verdaderamente estamos en la ruta del combate hacia el crimen organizado. Caso contrario, serán pequeñas donaciones, indudablemente, por las relaciones diplomáticas que existen, pero no un aporte significativo en este problema que es la lucha contra el crimen organizado transnacional. Una opinión final, Coronel Pazmiño. ¿Es tan importante el tema de seguridad como las encuestas realizadas a nivel nacional y en las ciudades ecuatorianas lo reflejan? Las encuestas reflejan claramente el sentir de la población. Y el sentir de la población, antes que trabajo, antes que salud, lo primero que le está pidiendo al gobierno es seguridad, porque sin seguridad no tiene salud, no tiene educación, no tiene nada. Es prioritario que los esfuerzos del gobierno vayan encaminados a mejorar el tema de seguridad. Y al hablar del tema de seguridad, estoy hablando indirectamente de su sistema de inteligencia. Gracias, Coronel Pazmiño, por su atención. Gracias a usted, muy amable. Declaraciones del Coronel Mario Pazmiño, él es experto en seguridad, ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano. Gracias, Coronel Mario Pazmiño.